Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a visitar la Plaza Bolívar de Bogotá, casi no hago videos en Bogotá, pues es el momento de mostrar a esa linda gente del país, bueno, algo feo que podemos ver son los cerros, que pareciera que va a llover, pero no, es mentira, nunca llové en Bogotá. Es la ciudad más caliente del mundo, bueno, ¿qué vemos por acá? Bueno, este lugar no me gusta tanto, estamos cerca de las aguas, porque siempre me quieren vender droga, tengo cara de drogado, por favor, este sí tiene cara de drogado, miren esta vaina. Este animal está lindo, ¿cierto? Uy, me de miedo, casi me pega. Una llamita, bonitica. Me gustan las llamas, hay muchos en la región andina de Colombia. Bueno, no es momento de hablar, es momento de buscar la Plaza Bolívar, la verdad no sé muy bien dónde está, porque no voy mucho para el centro de Bogotá, pero creo que es por allá. Bueno, vamos a preguntar igual a alguien, porque hay muchos gringos por acá, también gente que pide plática. Hay de todo para dos, y entonces vamos a ver a quién le pregunto, porque estoy como perdido. Bueno, para saber dónde está nuestra Plaza del Libertador, Simón Bolívar, que nació en, si no estoy mal, en Santa Marta, algo así. Y murió en Colombia o, no, nació en Colombia, Santa Marta y, no me acuerdo su historia, pero sé que es como Colombo-Venezolano, algo así. Bueno, eso es las aguas, a ver, voy a preguntar al señor. Señor, qué pena la Plaza Bolívar. Tienes que bajar hasta la sección, y luego cuáles son las... ¿Cuánto tiempo se demora? 10, 15 minutos. Ah, listo, muchas gracias. Bueno, estoy como lejos, no sé si voy a grabar todo este recorrido, porque es bastante, bastante lejos. Y, bueno, como les dije, espero que no llueva. Entonces, sí que, la Plaza Bolívar, el camino para la Plaza Bolívar, hay muchos vendedores ambulantes que venden de todo. O, por ejemplo, aquí se vende el Bonais. El Bonais es como Mr. Fizz colombiano. Bueno, no sé, no sé si es colombiano o Bonais, pero es algo rico. Bueno, a ver, me dijo que hasta la séptima. Ustedes saben a mí que la séptima, será que puedo pasar con el chiquitusemos antes de que nos maten los carros. ¿Qué más les cuento, amigos y amigas? Entonces, les agradezco mucho por seguirme. Lo bueno es que no solo colombianos me siguen en el canal, hay muchos latinos de todos los países. Entonces, siempre sabía que todos los países latinos son súper bacanos, súper chéveres, súper padres, súper lo que quieran decir. No sé cómo se diría en Argentina, no me acuerdo. Súper copados, algo así en Argentina, para decir que una cosa es chévere, no me acuerdo. Pero, bueno, no sé todos los términos de los países latinos, solo que los agradezco a todos por seguirme. Entonces, sí, espero hacer más vídeos en países latinos. Lastimosamente, cuando fui a dos otros países latinos, que son el Perú y México, pues, acá no he grabado. Porque no tenía todo el canal, y entonces, sí, son súper amables conmigo. Me siguen, bueno, yo les muestro también cómo es Colombia, para que vean algún día si quieren conocer aquí, que es muy tranquilo. Que nada, es como en las noticias dicen, que mire, que hay narcos, que cosas así, pues, los hay, pero no en la calle. Pues ahora me ven, por ejemplo, con mi barra selfie, mi celular, y estoy todavía vivo. Y entonces, no puedo pasar. Oye, perdón, perdónenme por la grosería. A ver, vamos a preguntar a alguien, entonces, la Plaza Bolívar, porque estoy otra vez perdido. Mira, hay muchas casas coloniales. A ver, señor, qué pena la Plaza Bolívar. ¿Es lejos o cerca? Creo que de los 4K, 3K. 4K allá y luego a la derecha. Vale, ¿pueden mandar un saludo a YouTube? Gracias. Bueno, creo que estoy en el buen camino. Entonces, sí, que la gente de Colombia es muy bacana. Mire que los saludaron con amabilidad, los saludaron. Sí, entonces, para que también todo el mundo vea que Colombia es lo que dicen. Y obvio que algún día, obvio, voy a ir a todos sus países. De todos los países que me están mirando, los voy a visitar. Los países son de Nicaragua, de Guatemala, de Honduras, de Perú. Bueno, Perú ya fui, pero puedo volver. De todos sus países hermosos. Voy a visitarlos algún día. Bueno, ahora, lo que también me da miedo, aparte de la lluvia. Y perdóname, es la batería de este celular. La dejé muy pésima, esta batería. Entonces, creo que voy a hacer pronto un corte. Aunque lo voy a editar, no se preocupen que he ido el video. Y vamos a ver cómo está la batería. Entonces, ya nos vemos. Bueno, ya me ubiqué más o menos por dónde está la Plaza Bolívar. Bueno, aquí estamos en otra plaza, donde hay muchos cafés. Para tomar dinto, aromática, todo esto. Bueno, entonces, me dijeron que es por allá, derecho, donde lo muestro. Y luego a la izquierda. Qué bruto. Se van a burlar de mí por no conocer bien el centro, pero, la verdad, no voy mucho al centro. O me la paso en el sur, o en el norte, en el occidente, en el oriente. Pero no mucho en el centro. Pero bueno, vamos a llegar vivos. Hay como una manifestación, no sé de qué será. Se escucha un poquito el pitón, no se la come en el mundo. Todavía estamos en 2017. Ay, me dieron ganas de comer acá porque... Me como unas banderas paisas y ya saben que es mi plato amado. Ya, llegamos a la séptima. Estamos muy cerca de la plaza Bolívar. Mucha gente, muchos comercios, mucho de todo. Los perros también. Por eso la dropa dice que también había perros. No es discriminación hacia los perros. Existen también, son humanos. Bueno, vamos a ver de qué es esta manifestación. Próxima profesión. Buenas tardes, qué pena. ¿De qué es la manifestación? De taxistas. ¿Taxistas? ¿Tan bravos? No, 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 no. Gracias. Bueno, manifestación de taxistas. Y bueno, hay muchos vendedores. Y vamos a preguntar, a ver, dos preguntas a la gente de Bogotá. Vamos a encontrar una persona que tenga cara amable. Le vamos a preguntar qué es lo que más les gusta de Bogotá. De su ciudad. O... ¿No? Sí, el señor me quería un saludo. Y la otra pregunta es buscar a una mujer. E interrogarle a la mujer por qué desprecian a las rolas. O sea, aquí dicen mucho que las rolas, pues, no son tan lindas. Vamos a preguntar por qué dicen esto. Bueno, a ver, ahora hay que buscar quién. Una cara amable. Bueno, yo los veo porque están delante de mí. Ustedes no los ve. Las caras amables, para que tampoco miren patadas. A ver... Preguntemos a la señora. Buenas tardes, qué pena. Buenas tardes. ¿Puedo preguntar algo? ¿Por qué dicen que las rolas no son tan lindas si es falso? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Sí? No, pues, me dijeron que las rolas no son tan lindas, que las cosas son llamadores, que las están bien. ¿Cierto? ¿Quieres verdad? ¿Todo? ¿Cierto? ¿Voy a dar las rolas a ver, cierto? Ah, bueno. ¿Pueden saludar la cámara? Bueno, muchas gracias. Quiero decir, las rolas son bonitas. Bueno, ahora preguntemos a ver qué piensa la gente de su ciudad. Mierda, perdón por la cruciera. Entonces, si la Plaza de Bolívar está como... ...súper manifestada. Ya no hay manifestaciones de... Me da miedo que no me pueden escuchar la voz. Qué rabia. Bueno, preguntemos a ver ahora a los rolos. ¿Qué es lo que más les gusta de la ciudad? Ay, no. Empezó a llover. Les juro que nunca llové en Bogotá. Es solo por hoy. Bueno, mentiras. Eh, entonces, a ver, 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 a ver. ¿Quién tiene cara y me hable para hacer la pregunta fatal? ¿Será este señor? Bueno, todos se alejan de mí también cuando me ven con la cámara. ¿Es una perra tan fea o qué? Y qué más les quería decir. Bueno, hay como una manifestación antes de taxistas porque están bravos contra Uber. No sé si en todos los países ahora del mundo está Uber. En Francia está, en Colombia también. No sé qué más países tiene o no tiene. No, yo creo que ya se volvió algo internacional. Bueno, la verdad, chito. Ven y escuchen los taxistas, pero yo estoy feliz que haya Uber porque los taxistas me dan mucha plata y a veces son ladrones. Pero no les digan por qué, qué tal. Lleguen todos de esta manifestación y me ataquen a mí. Bueno, me interesa. A ver. Aquí estamos, ah, ya estamos llegando. A ver, pero preguntamos a un rolo. A ver, ¿qué es lo que más les gusta y su ciudad? A ver, a ver. Mira, que era ahí, bravo, entonces no le pregunto al señor. ¿Este? ¿Tiene otro rolo que es el cara amable? A ver si acepta la entrevista del signo. Buenas tardes, señor. ¿Ustedes de Bogotá? Sí, señor. ¿Qué es lo que más les gusta de Bogotá, de su ciudad? Claro, ¿qué es lo que tiene Bogotá y qué no tienen las otras ciudades de Colombia? Bueno, acá tienen muchas culturas, los de la costa, los del talib, Barranquilla, Antioca, y todos podemos reunirnos aquí. Es un ambiente muy... Acogedor para todo, ¿cierto? Sí. Y bonito, ¿cierto? Que aquí es bastante hermoso. Es muy bonito. Sí. Ah, bueno, muchas gracias, señor. Gracias. Uy, acabamos de llevar a la policía que acaba de llegar. Los contraté para que me ayuden para este desplazamiento peligroso con esa manifestación. Pero como que no me vieron y se fueron para otro lado. Bueno, no importa. Soy un hombre fuerte, un berraco, como dicen Colombia. No necesito de las fuerzas armadas para llegar a la Plaza Bolívar, que está apenas delante de nosotros. Chicos y chicas, estamos llegando. Bueno, si no se escuchan esos pitos, no se va a ver bien esa plaza porque está llena. Bueno, les muestro un poquito cómo está. No seamos egoístas. Entonces, demos la vuelta al revés. Fui árbitro de fútbol. Entonces, estos pasos los hago bien. Bueno, no seamos creíos. Les muestro la plaza y terminamos el video. Entonces, si les gusta que aquí, en Colombia, estén en la calle haciendo preguntas tontas, me avisan y sigo haciéndolo en muchas calles. Y no solo en las calles bonitas, pueden ser calles normales. Bueno, bueno, ya. Ya, casi no me escuchan más. Entonces, veamos la Plaza Bolívar. Ah, llegaron mis amigos los policías. Están detrás de mí, miren. Protegiéndome. Ya llegamos, chicos. Viva Colombia. Viva Bogotá. Viva la Plaza Bolívar. Y vivan los taxistas. Pero ya saben qué piensan ellos. Ya, llegamos. Eso es la Catedral de la Primada. La Catedral Primada de Bogotá. Eso es como el Parlamento. Bueno, la verdad. Luego no sé muy bien qué es y qué no es. Bueno, vamos a dejar aquí el video. Si les ha gustado el video, un like. Suscribirse. Y espero algún día ir a la Plaza San Martín de Perú. A la Plaza Zócalo de México. A la Plaza de Buenos Aires de los Campos y Liceos que tienen allá. Bueno, no sigo se llama. Pero algún día los visito a todos. No olviden un like. Y suscribirse al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!